Hola que tal, bienvenidos a un nuevo vídeo, perdonen mis pintas pero que con el cambio de horario o grabo con estas pintas o no grabo Bueno, entre el cambio de horario, la tormenta que está nublado, en fin Hoy les traigo un haul de ropa de niño, niño de 2 años porque es para mi hijo Arturo, para quien no lo sepa y no lo conozca El caso, para las que me conozcan saben que suelo hacer dos compras al año de ropa para mi hijo Una la temporada primavera-verano y otra la temporada otoño-invierno Siempre me piden que les diga que cosas compro, porque las compro y demás, así que se las voy a enseñar Es con lo que pretendo que pase el resto del invierno, pero es verdad que hay cosas que de repente se le quedan pequeñas o se estropean o tal Y hay que renovar, pero en principio con esto suelo pasar, ya les digo, todo el invierno Son muchas cosas, así que no me quiero enrollar más ¡Dentro vídeo! Bien, vamos a empezar por Sara En Sara le compré este trench, que es 2-3 años Que para mi es el abrigo por excelencia para los niños, porque lo puedes poner con algo arreglado o se lo puedes poner para todos los días Es verdad que yo creo, opino, que en invierno deben tener un abrigo como este y otro abrigo que sea más tipo plumífero o impermeable Que si llueve se lo pongas y no se moje Pero esto me parece un básico absoluto, este es de Sara, nueva temporada Luego más básicos que no sé si se los enseñé en otro haul, yo creo que no, que se los enseñé por story Compré estos polos de manga larga, que también me parecen prendas básicas para pasar el invierno En azul marino y se los compré también en rojo Y los pantalones pitillo, que a mi me encanta verle con pantalón pitillo Se los compro normalmente en Sara porque son los que más me gustan No es una calidad exquisita, pero es una calidad que me gusta más que la de H&M, por ejemplo Entonces ahí lo que le compré son los pantalones De los que le voy a enseñar me falta un pantalón que no había talla y no se lo compré Pero básicamente lo que he hecho todos estos años es que le he comprado dos vaqueros Uno en tono claro, como este de aquí Este es regular, no es pitillo del todo Y luego uno Y luego otro oscuro que también es regular Los vaqueros están geniales para el día a día Y para ponérselos, pues si quieres para algo un poquito más no arreglado Pero no sé, si vas a casa de unos amigos o vas a comer, a cenar o lo que sea Le puedes poner algo de estos Otra cosa que me gusta de estos vaqueros es que tienen ese punto elástico y son bastante suaves No es el típico vaquero duro A los precios, $12.95 Y luego me encanta comprarle estos pitillos Que normalmente vienen como en cuatro colores Y todos los años se los compro y se los compro en los cuatro colores Porque los usamos un montón Tanto que hasta a veces se desgasta el color El año pasado le compré algunos que yo pensé que le iban a servir para este año Pero resulta que le quedan cortos En verano se los he podido poner Porque se los remango y queda como un pantano pesquero Pero ahora en invierno si se pone calcetines y un zapato Se nota que le queda pequeño y como que no Entonces me tocó renovar Le compré estos en color granate que me parecen muy bonitos Los tiene también en azul marino Pero están para lavar porque eso ya los usamos Y también están en color beige Que es la talla que le digo que no encontré Pero que se los voy a comprar Y por último de ser una camisa vaquera También la habrán visto en los hauls anteriores De años anteriores Porque siempre le compro una camisa vaquera por esta temporada Porque me parece que se la puedes poner Tanto debajo como una camisa normal Como se la puedes poner Pues le pones una camiseta debajo Y la camisa vaquera encima Y queda así como muy moderna Y lo usas también a la vez de abrigo A lo mejor si un día no hace mucho frío Bueno ahora vamos a pasar a Primark Que es muy aburrido porque son solo pijamas Pero ya saben que en mi casa hace mucho frío Necesito pijamas calentitos Es la primera vez que lo compro pijamas en Primark Y le compramos esto de Patrulla Canina Porque le encanta Se los abro para que vean como es la movida La parte de arriba es así Y los pantalones son así Y me gustan mucho No sé si lo verán Pero me gustan mucho Porque son así como peluditos Y son muy 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 calentitos Y Arturo nunca se tapa Por eso le tengo que poner pijamas Que sean súper calentitos También se los compré de Patrulla Canina Pero de otro El de Bomberos que es su favorito El precio es de 11 euros De los dos Luego le compré unas cholas para estar en casa Porque siempre se quitan los calcetines Y voy a ver si no se quitan las cholas de Ryan McQueen Que simplemente por ser un coche Puede que se las deje puestas Y no se las quiera quitar ni para salir a la calle Estas también son de Primark Y salieron 6 euros Otro pijama calentito Este es más barato Este salía 7 euros Ah mira 6 euros Pero aunque es calentito Es más fino que el otro Los otros son más abriditos Este es más fino Pero también es calentito Y sale la mitad que el otro O sea que al final Luego le compré este enterizo Que me gusta muchísimo Para esas mañanas Bueno mañanas y noches En las que hace frío Pero también creo que es necesario Que tengan uno de estos siempre Por si algún día Pues van a comer a casa De unos amigos Y se les hace de noche Y el niño va a dormir ahí O para ahora que se acercan Épocas de Navidad Que vas a tener cenas En casa de tus padres De tus suegros O donde sea Y vas a estar hasta tarde Con los niños Yo tanto para Victoria Como para Arturo Todos los años He tenido pijamas De estos enterizos Que puedan salir O sea le pongo el pijama Debajo y luego esto encima Y cuando lo saques De la casa Para traértelos a tu casa No cogen frío Este es de Prygmar también Y salió 9 euros Y me parece que está Que está muy bonito Muy gracioso Y luego tiene Esto en la parte de abajo Que es antideslizante Que también me parece Que estaba muy bien Le compré esta Victoria En H&M Aprovecho para comprarles Los básicos Básicos Sobre todo Camisetas Chudaderas de estas De cremallera Para tener todos los días Pantalones de chándal No sé Todas esas cositas Porque también En H&M suelen tener 50% La otra unidad Y demás Y al final Pues puedes comprar mucho Por muy poco De lo que estaba diciendo ahora Que la segunda unidad Se queda al 50% Le compré estas dos camisetas Ya saben que las camisetas De rayas Yo siempre digo que son un básico Pero son un básico Para todo el mundo Bueno menos para Papá Arturo Porque dice que las rayas horizontales No le quedan bien En fin Le compré esta de aquí En azul marino Y luego esta otra Que oye Es menos bonita Pero aún así Son básicos Que vas a necesitar Para todos los días Voy rápido Porque me voy a quedar sin batería También de la parte de básicos Del 2x1 Le compré este jersey Coivalto en gris Y este otro En azul marino Ya les digo que esto Lo van a usar un montón El tacto Es bastante bueno Y están súper bien de precio Y luego También van a ver Que el armario de Arturo Predomina mucho El azul marino Los tonos azules Grises y demás Porque son los más fáciles De combinar El tema de comprar ropa A los niños Para que les sirva Para muchas cosas Sea versátil y demás Es igual que el tema De la decoración de una casa Si tienes mucho dinero Puedes arriesgarte A comprar diferentes colores Que cuando te canses O no sé Pero Si cuentas con un presupuesto Justo para comprarle ropa Tienes que comprar ropa Que sea muy versátil Muy fácil de combinar Y a la que le vayas a dar Muchísimo uso Eso es un consejo que les doy Por lo menos Lo que yo hago con mis hijos Que vale que Puedan tener un armario Muy aburrido Pero Lo importante es Que el dinero que me gasto Al final Se usa Para todos los días Al final Arturo como está corriendo Necesita pantalones de chándal Y como no me gustan Esos pantalones de chándal De Que parece que va a coger papas O yo que sé Le compro Pantalones de chándal Que sean Pues más o menos monos Así Este por ejemplo Es cagón Tiene Bueno cagón Sí cagón Como si estuviera cagado Igual Tiene este estampado Que me parece Así como todo moderno Luego tiene el bolsillo Y demás Y los tirantes aquí Y luego tiene Pretina aquí debajo Si le voy a comprar Pantalones de chándal Por lo menos que sean Pues un poquito Más modernito Luego Estos son unos conjuntos De camisetas Que están en H&M Por 10 euros Vienen dos Y se la compré Esta en azul marino Con los coches Y esta también Con estampado de coches Que ya saben Que Arturo es un loco Uy perdón Que Arturo es un loco De los coches Y demás Es verdad que esta Puede parecer un poco pijama Vale Lo reconozco Pero Si la sabes combinar bien Y le sabes dar el punto Puede quedar muy chachi O también Para los días de frío Y demás Para que esté Calentito Cómodo Y sobre todo moderno Este de aquí Que me pareció Súper bonito Es como Imita como si fuera vaquero Pero no es vaquero Y luego tiene El cuello este así Que es como si fuera Un cuello alto Pero no llega a serlo Que me parece Que le queda súper bien Y tiene ese punto Así como moderno Más básicos De camisetas Para ponerle debajo De los hercés Y demás Esta de aquí En color teja Con azul marino Me parece que quedan Muy bien puestas Y esta también Tiene la oferta De la segunda unidad 50% Y también se la compré En azul marino Que raro En azul marino Luego también Le compramos este jersey Así como Parece ya como Rollo de motivos navideños Y demás Pero esa era la intención Había otro muy bonito Pero el tacto Si es verdad Que no me gustó Y yo creo que Al meterlo en la lavadora Si me va a estropear Así que le compré Este que tiene un tacto Muy bueno Es bastante grueso Y también tiene esa forma Y también tiene esa forma De cuello Que me gusta un montón Porque creo que Les viste muchísimo Y es un jersey Que le puedes poner Para todos los días Y va a ir muy bien Y muy guapo Y también se lo puedes poner Para algo más arreglado Seguimos con lo de la Segunda unidad 50% Le compré la sudadera Esta con cremallera En azul marino También El tacto También es súper bueno Y se la compré En azul marino Y en gris Que madre más divertida Luego por dentro Son súper calentitas Y no pesan nada Con lo cual Me gusta muchísimo Y yo creo que Le va a estar cómoda Luego le compramos Un chándal En plan a conjunto Para que esté así Para que cuando vaya En chándal a algún lado Pues esté más mono Más conjuntado Me gusta el mensaje También Me gusta el tacto Y me gusta el diseño Que también es importante Luego le compramos Este jersey También en gris Todo gris Este jersey Que nos encantó Tanto a Papa Arturo Como a mí Porque fuimos dos A comprarle la ropa Y me pareció Este me pareció súper bonito Y por dentro Es muy calentito Es Vale No es de esto que te pones Y es frío Sino que tiene así Como esa pelucilla Que calienta bastante Y este me parece Que está chulísimo Porque aunque puede ser Bastante deportivo Luego se lo pones Con un pantalón pitillo Y una camisa de cuello Debajo Y tiene ese toque Así como medio moderno Y se lo puedes poner Pues eso Para salir A donde sea Estoy pensando En cuando le tenga que sacar Un poquito más arreglado Le compré este jersey Que yo creo que aquí Con las luces No lo van a apreciar Pero es un tono así como Azul No sabría decirles Es un azul un poco Extraño Es un azul como De niño mayor Porque no es un azul bebé Ni es un azul De viejo Es más finito Pero es para Esas ocasiones En las que lo quieres llevar Un poquito más arreglado Le pones una camisa de bajo El jersey Y luego encima Le pones una chaqueta Una blazer El trench O algún tipo de abrigo De ese estilo Y va súper guapo Y muy bien vestido Y por último De pantalones Estos pantalones Que son para cuando Lo quieres llevar Con un pantalón cómodo Pero no quieres que vaya Con un pantalón de chándal Y tampoco le quieres poner Con un pantalón pitillo Por si está incómodo Y demás Estos pantalones de aquí Que son imitando Pana Son de H&M Y por dentro Son así de tela de chándal Y yo se lo compré En azul marino Y se lo compré también En este tono Que lo uso muchísimo Con Arturo Desde que nació Es un tono que Hombre Es verdad que Cuando el niño es muy bebé No queda muy bien Porque prefieres vestirle Con tonos un poquito más suaves Pero a medida que va creciendo Y demás Es un pantalón Al que se le da muchísimo uso Es un color Al que se le da muchísimo uso Porque es muy fácil De combinar Y los dos son exactamente iguales Bueno y luego Si en H&M Le compramos dos disfraces Le compramos Uno de Hulk Y uno de Spiderman Porque ahora Él dice que es Spiderman Y Hulk Entonces se lo compramos Porque luego Si le vestimos en carnavales O algo Después no hay Prevenir es de listos Ah que viene con la careta Y todo Ay 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 ¿Está bueno para mí? Perdona Esto está bueno para mí Bueno también le compramos Calcetines Y todo esto Porque es que yo no sé Que pasa con los calcetines Por último Una de las cosas más importantes En los niños O por lo menos para mí Son los zapatos Arturo tiene unos zapatos Que no les puedo enseñar Porque los lleva puestos Que son unos tenis grises De la marca Biomechanics Que es la marca que le he comprado Desde que nació Para mí es una de las mejores Y por lo menos sé que va con algo bueno en el pie Tiene unos tenis grises Que ya les digo Es para todos los días Y demás Luego tiene estos mocasines Que son en color Marrón chocolate Que pega con todo Y también son de Biomechanics Y luego tiene estos Que no son de este año Son del año pasado Pero se los compré Y quedaban muy grandes Este año quedan bien Son de mango Es en azul marino Y es un zapato Una forma Un estilo de zapato Que me parece ideal Para cuando quieres salir Un poquito más arreglado O si tienes una cena Pensando también en navidades Y demás Me parece que es un zapato Súper mono Es muy cómodo De poner y de quitar Simplemente es con el velcro Y visten mucho Y luego No lo tengo aquí Porque no se lo he comprado Tengo que ir a comprárselo No hagamos caso a las uñas En este haul Porque si alguien lo va a decir Se lo pueden ahorrar Importante que ya se los he dicho En los hauls anteriores De los años anteriores Cuando Arturo era más pequeño Un zapato blanco O beige Que le pegue con absolutamente todo Me falta comprarle un tenis Un tenis Una deportiva En color blanco Que normalmente suelo optar Por Nike, Adidas O Puma Algún tipo de marca así Un tenis que le puedo poner Tanto para todos los días Pero que también se lo puedo poner Para vestir Y va bien Y va moderno Y a mi personalmente Me encanta verlo Con un tenis blanco Pantalones para Esas ocasiones Que les digo Un poquito más arreglados Tiene estos en verde Que son de la marca Tizas Que está en el corte inglés Que viene con los tirantes Me parece súper bonito Y el verde botella Me encanta para Ya les digo Para cositas así más arregladas Los tiene iguales En Los tiene iguales En este color En burdeos Que también me parece súper bonito Y luego Le compré Estas bermudas Que son como de pana En color mostaza Que son de una marca Que se llama Lolilota Y está en Madrid Pero hacen envíos A toda España Y me pareció Un color súper original Y para combinarse En un invierno Que suele hacer frío y demás Le compré unas medias En color gris marengo Que en la tienda me dijeron Que es el color que usan Para combinar absolutamente todo Porque siempre queda bien Así que se los digo para que lo apunten Y se los enseñaré Porque yo creo que les puede ayudar bastante Y hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Como siempre Espero que les haya servido No olviden darle pulgares arriba No olviden suscribirse al canal Y nos vemos en el próximo Un besito Mua 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 Gracias por ver el video.